Te la pasas y siento que te vas Y entre tu corazón no existe amor, nada por mí No creí que me pagaras tan mal así Si te di mi cariño, toda mi sangre, todo mi amor Dime con quién me engañas, dime por qué Si ningún mal te hice, solo te quise y sufrí por ti Hoy que te has alejado y me has dejado con mi dolor Y no olvidaré tus falsos juramentos y falsas caricias que me hiciste ayer Hoy que te has alejado y me has dejado con mi dolor Y no olvidaré tus falsos juramentos y falsas caricias que me hiciste ayer